Una niña de tres años fue atacada por un jaguar a la cual dejó gravemente herida en el rancho El Toro a la altura del kilómetro 31 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez. En entrevista con la vocera de la Fiscalía Zona Centro, Teresa Valdés, informó que el estado de salud de la menor es estable. Dentro de todo, lamentablemente lo que pasó es un estado de salud estable. El Ministerio Público está en contacto con la familia, está en contacto con la menor y también, obviamente, otras instancias que están en contacto con la menor para apoyarlos en cualquier situación, cuestión médica, cuestión económica. La Fiscalía señaló además que el 13 de noviembre la Profepa realizó un cateo en el que aseguraron al felino, además de que tras la inspección se observaron diversas irregularidades. La investigación está en proceso, obviamente se tiene contacto con las personas, los dueños del hogar, los dueños de las mascotas, entonces, en lo que no termina la investigación, en lo que termina, pues estarán realizando lo que corresponda a algún responsable. Finalizó que no se efectuó ningún arresto referente a este caso. Abraham Vizcarra, Fuerza Informativa Azteca.